de manera práctica vamos a observar cómo aplicamos la regla de tres conocer cuáles son sus principios y de qué manera ordenamos los datos para procesarla en principio hay que tomar en cuenta que aplicamos la regla de tres simple cuando conocemos los valores en una relación directa y queremos obtener nuevos valores en la misma relación por ello lo primero que tenemos que definir es con mucha puntualidad que es una relación directa en la imagen tenemos un ejemplo ocho pastelillos con un valor de 95 pesos y ahí podemos apreciar ya una relación directa ocho pasteles cuestan 95 pesos obviamente si compro más pasteles también se va a incrementar el precio que tengo que pagar aquí nos queda clara la relación mayor cantidad mayor precio menor cantidad menor precio la regla de tres nos permite una vez que hemos establecido esta relación directa obtener nuevos valores de qué nuevos valores se trata bueno de cualquier cantidad que varíe en el número de pasteles para poder nosotros determinar su precio vamos a asumir que lo que queremos comprar son 21 pastelitos y así ordenamos nuestra regla de tres sabemos que ocho pasteles tienen un valor de 95 pesos y ahora vamos a establecer el valor de 21 pasteles a partir de la primera relación la regla 3 es muy sencilla vamos a multiplicar de manera cruzada el valor de 21 que es el que tratamos de establecer como nueva relación lo vamos a multiplicar por 95 y el resultado lo vamos a dividir entre 8 de esa manera obtendremos el valor que tiene x o la incógnita en este planteamiento que estoy presentando multiplico 21 por 95 y obtengo 1995 ahora estos 1995 los divido entre 8 y tengo 249.37 ese es el valor de 21 pastelitos es el valor de la incógnita de la x que tengo indicada en la pantalla aquí tendríamos ya el resultado 21 pastelitos nos costarán 249.37 pesos este es el nuevo valor es la nueva relación que establecimos a partir de la primera relación o a partir de los primeros datos que ya conocíamos el hecho de que 8 pastelitos costaban 95 pesos que esto es que ya conocimos el valor de 21 pastelitos